Algunas personas hicieron llegar unos videos a Noticias La Lupa Araucana, que la Policía Fiscal y Aduanera Polfa viene realizando operativos contra las motocicletas de placas venezolanas por no tener la internación para poder circular en Arauca, pero los que denuncian es que son detenidos sin ninguna justificación. Y no me han dejado ir. Tenía una inducción de trabajo a la cual me he podido ir y les estoy manifestando que por favor me dejen ir a la inducción de trabajo y yo vuelvo y firmo lo que tenga que firmar. Ya firmé un poco de papeles y me dicen que no porque tienen que hacerme un acta de retención y no tienen el formato. Entonces eso ya me parece que es negligencia a la misma policía y nos tienen retenidos como a 15 personas aquí dentro de la diana. Entonces para que sepan eso y lo que está pasando por no sé quién estará ordenando esos retenes o esa casa que está haciendo la policía. Según el denunciante, la Policía Fiscal y Aduanera Polfa inmoviliza un promedio de tres motocicletas y son llevados con los conductores como detenidos. Solamente quitan de a tres, cuatro motos y van trayendo gente para acá, para la llana y a todos nos quedan encerrados aquí dentro de la llana. No he grabado, no he grabado video porque tengo el celular, se me murió, se me descargó y no tengo cómo cargarlo. Pero adentro hay un poco de gente y ya nos dicen que no, que hasta que no hagan esos formatos, esos formatos para el acta de incautación no nos dejan ir entonces, que estamos retenidos. También denuncian que los trámites dentro de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa sobre la incautación de la motocicleta se demoran hasta mediodía. No lo estoy negando ni siquiera lo cero por nada, yo le firmo lo que quiera. Yo también le firmo lo que quiera porque ya sé que ahí me perdió, entonces dime a trabajar. Claro, ya no hay duda está la rueda. Ahora, otra cosa, Paisano, acá no es que se firmó lo que acá es por tiempo, ¿sí? Esa vez que llegué y ya me voy. No, es que ya... Si usted firmó, claro, fue ratificate, pero no es un poco que tiene que firmar. Ya, ya lo firmé. ¿No lo ha firmado? Falta el que falta, el señor también. Uno solo. Para eso me va a entender. Por favor, hermano, déjeme. Yo le firmo lo que quiera. Porque si no te hago la cuarta, ustedes van a firmar la caprición. Desde que me entreguen la cédula, yo ya en la foto no la quiero sacar. No, si me la quiero sacar. No, entreguenme la cédula y ya en la foto la dejan perder. Eso es lo único que yo quiero. Bueno, si usted viene a la cédula, ¿no? Pero ¿por qué no le pongo documento? ¿Por qué? En otro video, se ve como un patrullero de la Polfa solo le dice a las personas afectadas que el procedimiento lleva tiempo y que tienen que esperar. ¿Nadie lo está agarrándose tan poco? Yo me voy. No, yo le voy a ir adelante que me dejen salir. Entonces, hágalo. Si le digo a la señora, si ella me retiene, entonces si ella me retiene, espere mientras terminamos el procedimiento de esta facción. Le estoy diciendo, vea, voy a ir a parar la inducción de trabajo, señor. Eso lleva el tiempo, eso lleva el tiempo. Ustedes déjenme ir y yo vuelvo, yo vuelvo, porque es que yo no me voy a volar. Si hubiera la mano a nosotros, nosotros le aceptábamos, le dijéramos, vaya, si vuelva más tarde, por así no es, amigo. Que ustedes no tengan un formato no es culpa mía, eso ya es negligencia de ustedes, hermano. Entonces, ¿por qué no nos han dado esos papeles para irnos? O sea, ¿cuál es la demora? ¿Hay cuántos policías hay acá? Ya, la demora es negligencia de las 7 de la mañana, aquí es retenido prácticamente, hermano. Los propietarios de las motocicletas no se oponen a los operativos, pero los trámites administrativos tardan hasta un día por parte de los funcionarios de la Policía Fiscal y aduanera Polfa.